El que yo no había visto, es mi primera vez, que es el mono abuelo o bien el mono guapo. Y les estamos dando de comer menudo, ¿no? A ver, chiquito, toma. ¡Uy! ¡Joder, la madre! Son bien rápidos. ¡Uy! ¡Nanememen! Meterte a nadar aquí, malísima idea. Pésima idea. Amigos, amigas, sean bienvenidos a una aventura más. Claro que sí, ya lo saben, estamos recorriendo la selva amazónica. ¿Y por qué estás en una ciudad, Luisillo, si estás en la selva? Pues porque, tal vez ustedes no lo sepan, este es un dato muy interesante. Hay ciudades grandes, de cientos de miles de habitantes, que rodean toda la región de la Amazonía. Hoy vamos a estar conociendo un poco de la ciudad de Iquitos, que ¡guau! Es una cosa alucinante. Chequen aquí, Iquitos es la ciudad remota, llamémosle la ciudad remota, con más habitantes en el mundo. Estamos hablando de una ciudad de más de medio millón de habitantes, a la cual no se puede acceder en auto. No hay carretera, solamente se puede llegar aquí, ya sea por agua, en algún barco, en alguna lancha, o por aire, en algún avión, en alguna avioneta. Y me parecen alucinantes los escenarios que se llegan a ver aquí. Esta es una ciudad caótica, ¿ok? Lo diré de esa manera, lo diré como es. De hecho, decidí grabar mi intro aquí, a bordo de un tuk-tuk, o bien motocard, como le dicen aquí. Con el ruido, con los sonidos de la ciudad, para que se pueda apreciar esto. No miento, no exagero cuando les digo que esta ciudad me hace sentir como si yo estuviese ahora mismo en un Camboya, en un India, en un Pakistán, en una Tailandia latino. Cuando yo suelo subir esos videos al canal, recorriendo, no sé, las ciudades de India, todos me comentan, ¡Ah, Luisillo, qué caos! ¿Cómo es que la gente vive así? ¡Fros! De nuestro lado del mundo también hay ciudades así. Ey, Iquitos, es la clara, evidente muestra de esto. Me encanta que aquí el tiré a ojo de buen cubero, 92% de los vehículos son motos, y no solo motos, sino tuk-tuks. El clima obviamente es selvático, un momento está haciendo mucho calor, al otro está lloviendo. Pues bueno, vamos a darle, vamos a conocer la ciudad remota, con más habitantes en todo el mundo. Caótica, cautivadora, impresionante. Iquitos, no se espera, vamos a darle. Vean los colectivos, los camiones, me parecen bien interesantes, los hacen con estructura de madera. Subirte a un camión de esos tiene un precio promedio de unos 2 soles, que son unos 60 centavos de dólar, dependiendo de la ruta que tomes y la distancia que vayas a recorrer. Vean un poco de cómo se ponen ahí los mercados callequeros, claro que yes. Se venden de todito. Ay, enchular tu tuk-tuk, tu motocar. Me, me, men, vean esto. Que si el amortiguador, que si el diseño artístico, que si la ventana de color. Ah, no, los ponen padrotes, eh. El Ferrari aquí. Ay, vean aquí una de las grandes delicias locales, claro que sí. La pata del lagarto, que obole. Este es lo que en Ecuador se llama el bolón, acá le llaman el tacacho. ¿Qué tal, eh? ¿A cuánto la pierna de cocodrilo? 20 solecitos con su tacacho. Ah, nada mal. Vean, 20 solecitos, sus 6 dolaritos. La pierna completa del caimán del lagarto y te incluye tu tacachín. Ofertón, eh, ofertón sabroso. Cheguen aquí, un bar amazónico. Venden aguardiente, pura de caña, me dicen que es lo bueno. Y vean, vean, venden al por mayor, al por menor. Y también, también tenemos tragos afrodisiacos. Ah, caramba. ¿Sí sirven los afrodisiacos? ¿A dónde tienen? Sí, tienen, tienen su efecto. Ay, miren eso. ¿Cuántos litros lechas que hay ahí? ¿Unos 100? 300. ¿300 litros? Ah, me falló el cálculo, me falló. Entonces esta es de caña, ¿cierto? Así es. ¿A cuánto venden este vasito? 5 lucas. 5 lucas. 5 soles, ¿ok? Ah, qué rico. Salucita, saludcita. Ah, está buenísimo, hombre. Desde la región de acá. Desde la región de acá. Memes, está brutal. Uf, excelente, ¿eh? Es lo que ustedes toman. Así es. Les gusta. Ah, con toda razón, la verdad está rico. Está sabroso, está sabroso. Pues por 5 solecitos, unos como dólar y medio. Tu vaso bueno de aguardiente. Vamos a matarlo, ¿ok? Salucita, saludcita. No es tan fuerte. La verdad, está... Está suavecito, ¿verdad? Pasa rico, pasa rico. Pues jefes, continuemos, continuemos. Eh, qué gusto estar con ustedes. Otra de las actividades importantes económicas de la gente local es el carbón, ¿ok? Hacer carbón. Es muy redituable y sí que se llega a necesitar en demasía. Ah, una aluquita, cada bolsita de carbón. Y calen aquí cómo venden la gasolina, el petróleo. Cada botellita de estas es de aluca, ¿no? De azul. Un sol serían como 30 centavos de dólar, algo así. Y así venden la gasolina porque, como vaya, lo hemos visto. Casi todos son tuk-tuk, son motos. Esto les rinde bastante. Entonces, en vez de ir a la gasolinera, aquí, rapidito, tu botellita, que rinde al día. Vámonos, lo que sigue. Ah, este producto está bien interesante. Miren, este es yuca para comenzar el sistema de fermentación, para hacer el masato, ¿ok? Que esta yuca, a ver, está muy interesante. Se puede hacer el proceso de fermentación. El más artesanal conocido en la zona amazónica. No me lo estoy inventando, está muy curioso. Es que lo mastican, personas, artesanos, artesanas. Lo mastican, sí, lo escupen. Y de esta manera comienza el proceso de fermentación. Y eventualmente se va a hacer la bebida con eso. Qué tremenda locura, ¿no? ¿Qué artesanal método? ¿Lo probarían sabiendo su método de elaboración? Oigan, y un dato sobre Iquitos. Los mismos locales te están constantemente advirtiendo que es una ciudad en la cual te pueden como robar. A ver, pues es que es una ciudad como bien movidita. Entonces tienes que estar a la deriva, ¿ok? La mochilita aquí enfrente, viendo para todos lados. Nos han llegado a contar historias de gente que domestica monos, ¿ok? Y los entrena para que roben. Entonces es que un robo así como común con los monos es que pues está el turista, quiere su foto con el monito. Sí, tómese la foto con el mono, no sé qué, jefe. Y cuando ya acabó el turista de tomarse su foto, llega el mono, ¿ok? Agarra el teléfono, se trepa un poste de luz, lo que sea, y se escapa. Y el turista así de, bueno, pues ya un mono me robó mi teléfono. Y a las calles adelante el mono está esperando al dueño. Cállate la boca. Estaban todos coludidos para robarte tu teléfono el humano con el mono. Eso no lo he visto, ¿ok? Eso no lo he visto con mis, así personalmente, con mis propios ojos. Pero son historias que se cuentan, ¿ok? Si saben dónde está el mono ladrón, coméntenlo, ¿ok? Coméntenlo y vamos a documentarlo. Este es posiblemente el fruto más común en la Amazonía. Se llama el aguaje, o bueno, así le llaman coloquialmente. Y hay mucho misticismo alrededor del aguaje. Se dice que este es como el fruto con más hormonas femeninas, si es que eso hace sentido en algún punto. Mujeres que quieren quedar embarazadas lo suelen consumir mucho, ¿ok? Y eso suele ayudar. Y también existe el mito, es que ese tipo de mitos siempre me dan mucha curiosidad, me dan mucha risa. Existe el mito de que si dos hombres están platicando, lo que sea, y están consumiendo aguaje, que pues cabe la posibilidad de que se vuelvan gays, ¿ok? No sé, es la creencia local, es la... Absurda, ¿ok? Absurda, pero es lo que es. Y vean, mientras más te acercas en la ciudad a los ríos, te vas encontrando con que las casas van subiendo de altura, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí ya empieza a ser la selva inundable. Eso ya lo habíamos platicado en el canal, en los videos anteriores por esta región. A todo esto se le llama la selva inundable, ¿por qué? Pues porque se puede inundar. Entonces, ahorita es la temporada baja, pero de hecho podemos ver que así ya empieza el agua. Entonces, cuando ya empiezan más las lluvias y etcétera, etcétera, se pone hasta arriba el agüita y por eso las casas se empiezan a hacer de esta manera. Y como ahora vamos a caminar hacia el muelle, usaremos uno de los pasadizos selváticos. Este también ya se los había enseñado en alguna comunidad. Pasamos, pasamos y en efecto, vean lo que se comentaba, las casas. Así construidas en las alturas porque sí, miren, aquí ya estamos adentro del río. Algo de basura en el río, claro que sí, lo que suele hacer la presencia del ser humano. Más tienditas, más puestitos. ¡Ay, hay peces! Y hay vida por todos lados, vean. Pez tras pez tras pez. Y vamos a tomar una de estas lanchitas que se llaman deslizador, ¿ok? Coloquialmente son los deslizadores. ¡Ay, caramba! Vámonos. ¡Ay, güey! Está muy VIP. Nos hubieran puesto una más tradicional, como que nos pusieron una... Demasiado VIP. Ahora lo que sí, las más tradicionales no tienen salvavidas. Esta sí. Entonces eso se agradece, eso se aprecia. ¡Vámonos, vámonos! Vamos a navegar por el río Amazonas, así es. Estamos justo ahorita pasando el encuentro entre el río Nanay y el río Amazonas. El río más largo del mundo. ¡Qué bonito, qué bonito! Gozémoslo, olfatémoslo, vivámoslo. Navegamos una hora y media, aproximadamente, de la ciudad de Iquitos para llegar a la Isla de los Monos. Eso está muy bonito. Y a ver, esta es una actividad 100.000% turística. Que, a ver, es una reserva en la cual están los monitos. Y pues uno paga una pequeña tarifa y los tienen en buen estado aquí. Y es supuestamente una experiencia muy linda. Lo cual me emociona, me emociona. Ah, miren, ya desde aquí estamos viendo algunos monitos. Este es Lanudo. Un mono Lanudo por aquí. Ah, miren, si hay un buen. ¡Qué bonito, qué bello! Pues vamos, vamos a interactuar con unos cuantos monitos. Miren, ahí está el Fede, fascinado con los monitos. ¡Ay, viste, viste! ¡Ay, tremendo! Esa es otra especie. He escuchado demasiadas historias de miedo, así, con changos. De gente a la que les han arrancado dedos y les muerden la nariz. Sí, sí, sí. El mono es muy bonito y como que se suele concebir como un animal tierno, pero a mí en lo personal me dan un poco de miedo. A ver, chequen, está muy bonito este lugar. Aquí podemos encontrar 7 especies y 12 subespecies de monos. Este es un mono Lanudo, ok, que este es el que más comúnmente se suele ver en la zona amazónica. Este, sí, lo hemos visto mucho en la travesía. El que yo no había visto, es mi primera vez, es el mono Abuelo, que es esta tremenda que se llama Melita, ¿cierto? Que es el mono Abuelo o bien el mono Guapo. A ver, aquí les va un dato perturbador del mono Abuelo o bien mono Guapo. Podemos ver que es muy peludo, ¿no? Es como rebelde, como que le explotó el calentador. Pues, perturbadoramente y estúpidamente, la estupidez humana, ok, en todo su esplendor, a ese lo cazan mucho, ahorita ya está mucho más controlado, pero lo cazaban mucho para hacer plumeros. Que porque su colita, vean, parece un plumero, entonces, literal, le cortaban la cola para limpiar así el polvo. ¿Qué es esa vaina? Pues, plumero, literal, son plumas, ¿no? De ahí viene la palabra plumero. Pues, se le caen las plumas al pájaro, las usas, haz un plumero, o bien lo fabricas, qué sé yo, lo haces con algodón, no sé, pero con la cola de un mono. Hola, Borgo, vaya dato perturbador y real. Y por eso es que es importante este tipo de sitios y que, en general, se esparza la conciencia para la conservación de estos monitos. Qué bueno que hoy, hoy por hoy, ya se están protegiendo mucho, mucho más. Vean a los tremendos, aquí comiendo camote los cabroncitos. Pues, los monos lanudos son los más amigables con las personas, hemos visto. El mono lanudo y el mono capuchino. De hecho, el mono capuchino es el que se puede entrenar más fácilmente, es el que sale más en películas porque, en efecto, lo puedes entrenar para que actúe. Son monos actores. Y también son los monos capuchino los que vuelven en ladrones. En las calles aquí, los entrenan para que roben a turistas y demás. Mete la mano en la bolsa, saca el fajo de billete. Sí, sí, el mono capuchino es el más domesticable y de ahí el mono lanudo. Miren, este más oscuro es el mono aullador. Que este a mí me encanta porque el tremendo... Es un dato que alguna vez me enseñaron en la selva lacandona en Chiapas. El tremendo, para defenderse y para intimidar, imita el sonido como de un felino grande. Entonces, mientras todos los chinguitos hacen... Ese tremendo hace... Y es un método de defensa muy sensato de su parte. Nadie se le acerca. Oigan, qué lindo este sitio. De verdad, muy, muy bello. Lleva 25 años existiendo y la mayoría de los monos que se ven aquí son rescatados como del mercado, del tráfico de animales o bien de condiciones feas de vida. Se reciben voluntarios de todas partes. Me pasa muy seguido. De verdad, me pasa seguido. ¿No se imaginan? Por lo general, jóvenes de sus 18 y 19. Me dicen, es que no sé qué hacer, como que me gustaría ver qué onda, no sé qué hacer con mi vida, como que quiero relajarme en un rato, pero no sé cómo. Yo recomendaría para esos jóvenes, pues, voluntariar en un sitio así. Es una cosa muy bonita y por lo general, en este tipo de lugares se aceptan voluntarios de donde sea. Entonces, miren, con el ahorrín que tengan, se van a algún centro de ayuda, voluntarían y de verdad que son experiencias que te deben de cambiar la vida lindo y dar claridad mental en muchos aspectos. A ver, toma. Ay, cabrón. Venimos a un lugar que se llama Fundo Pedrito. Este lugar igual es relativamente cerca de Iquitos y está muy interesante. Es un, una zona de rescate de animales, ¿ok? Por ejemplo, varios de los cocodilos que vemos aquí, vean este, por ejemplo. Este de aquí no voy a meter mi mano, pero este de aquí, vean su cola, por ejemplo. Estaba mal por una pelea, ¿no? Entonces, cocodilos así los rescatan de varios lados. Oh, no, nuestro palo. ¿Y vas a aventar? No, 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 no. Pero miren cuántos hay. 15 cocodilos aquí a, vaya, a nuestro alcance visual, más los que están por ahí en el resto del pantano y también hay tortugas. Vean, ahí viene otro tremendito, ahí viene otro. No, 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 meterte a nadar aquí, malísima idea, pésima idea. Y les estamos dando de comer menudo, ¿no? El, el pescado, el que sea, mira estos pequeñuelos que están aquí. Me cae bien porque son chiquitos. A ver, chiquito, toma. ¡Uy, la madre! Son bien rápidos, uy. Mientras más pequeños, más rápidos. Oye, no, si son especies de miedo, ¿eh? De miedo. Mucho respeto a los, a los cocodrilos. Uy. Uy, vean aquí, este es el pez más grande. Oh, son varios, son cuatro, cuatro paiches, ¿ok? Este es el pez más grande de toda la región amazónica. Vean qué masivo es. Es el paiche, ¿ok? Es como del tamaño justo de una moto. Bien pensado, Fede, muy bien pensado. Es del tamaño de una moto de un tuk-tuk. Es masivo, es enorme y en toda la región amazónica uno puede ver que hacen artesanías con sus escamas. Esto no es malo, para nada, simplemente se le van cayendo escamas, en el agua se recogen, se secan y de verdad son unas cosas pero así cada escama. Es un pez bien majestuoso y es, creo yo, creo yo, que endémico de toda la región amazónica. No lo puedes encontrar en otra parte del paiche. Un pez muy imponente. A ver, un pescadito para el paiche. A ver, paiche. Ay, brother. Estas no muerden, no mastican, ellos comen por succión únicamente. Tiene fuerza suficiente, escúchenme bien, fuerza suficiente para succionarte el brazo. Así, si te agarra el paiche el brazo y empiezas a succionar, te lo arranca. Adiós brazo, eh, te lo arranca sin necesidad de tener nada de filo en su boca. La noche está por caer, el sol está por irse y concluimos este día de la misma manera como comenzamos a bordo de un tuk-tuk, la manera más eficiente de movilizarse por esta caótica pero hermosa ciudad que me ha dejado encantado, sobre todo por, ok, tengo que mencionarlo, sobre todo por su muy cálida, muy linda gente. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre, ya se la saben, ya se saben la hermosa tradición que reúne a familias enteras. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.